Vamos arriba y aplaudiendo, a ver, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, aplaudiendo, ustedes solos, ustedes solos, a ver, no se escucha, a ver si vamos a ver las flores aplaudiendo, y 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 aplaudiendo, a ver si no se ha cansado, todos yendo para acá. a ver todos viendo para acá, todos, todos los que están bailando yendo para acá, todos, todos yendo para acá, estamos grabando este evento, estamos grabando como no pudimos transmitir, mañana lo publicamos en la página de la copia, todos viendo para acá, todos viendo para acá, todos con las manos arriba, todos con las manos arriba, abajo, arriba, abajo, todos, arriba, abajo, arriba todo, arriba, abajo, más rápido, Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Aquí en San José de las Flores vamos a intentar ver si lo podemos hacer. La ola, la ola mexicana de adelante hacia atrás, la ola de adelante y hacia atrás. Listo lo de adelante, listo lo de atrás, va, sale. Un, dos, tres, la ola. Ahí va, ahí va más o menos, ahí va más o menos, va de menos, vean la ola. Vale, vale, listo lo de adelante, listo lo de atrás, va de menos. Un, dos, tres, la ola. Ahí va, ahí va, la última vez, se están viendo chico, mañana lo publicamos, se están viendo chico, va de nuevo. La ola. Un, dos, tres, la ola. ¡Epa, chingame! Nos vamos con un baile que siempre hemos estado tocando toda la costa y esto se llama el baile de la flor de piña y arriba, Oaxaca. Todo viendo para acá, todo viendo para acá, con su piña al ombro, todo, todo viendo para acá, con su piña al ombro, huerta, explícale. ¡Vale! ¡Vale! ¡No somos majaquenios, estamos a bailar de eso, sigamos las peores de piña, con su piña al ombro, lo vamos poniendo a la izquierda y derecha que es la policía, ¿vale? ¡Vamos con la pie de arriba, vamos con la pie de arriba! ¡Vale! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Así como está, vamos a ir hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Todos, todos, eh. Hacia adelante y hacia atrás. ¡Vale, vuelta! Todo viendo para acá, todo viendo para acá 1, 2, 3 ¡Aleluya! 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 Así como estamos a abrazar, vamos a ir hacia adelante y hacia atrás ¡Vuelta! ¡Hacia adelante y hacia atrás! ¡Ire! 1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4, 5 ¡Arriba! 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 ¿Ya está cansado? ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? Para lo siguiente, para lo siguiente queremos dos filas, una de hombre y una de mujer. ¡Rápido! ¡Rápido! Vamos a ver quiénes son más chingones, si los hombres o las mujeres. ¡Rápido! Dos filas, dos filas mujeres. Una fila de hombre y una de mujer. Vamos a ver quiénes son más chingones, aquí estamos en el acorde. ¡Dos filas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dos filas! ¡Rápido! Vamos a ver quiénes son más chingones, si los hombres o las mujeres. ¡Dos o tres filas! Lo que sean tres o cuatro filas ¡Rápido! ¡2 o 3, 4 filas! De lo que sean las mujeres, vale. Ahí va, hay más camina de mujeres. ¡Ahí está Vamos a ver quiénes son machindones y los hombres o las mujeres. Listas mujeres, listos hombres, vayan. Cada quien por su lado, cada quien por su lado. ¡Vala! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Agárrense bien fuerte, agárrense bien fuerte porque van de nuevo. Agárrense bien fuerte. Vamos a ver quién va a ganar, quién los hombres o las mujeres. Agárrense bien fuerte. Cada quien por su lado, hombres. Hombre, cada quien por su lado. Mujeres, cada quien por su lado. Vamos a ver quién va a ganar. Listas mujeres, listos hombres. Agárrense fuerte, vayan. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!